En las elecciones del 23 de julio tenemos una opción de derogar el sanchismo, de derrocar al gobierno de Pedro Sánchez que se apoya en el brazo político de ETA y de aquellos que quieren romper España. Emiliano García Page ha dicho que no quiere estos acuerdos. Emiliano García Page no está haciendo campaña y yo estoy convencido que Emiliano García Page va a apoyar a Alberto Núñez Fijo. Ha llegado el momento de abordar la necesaria reconstrucción económica, social e institucional de nuestro país. Es necesario que entre todos contribuyamos a dejar atrás la soberbia de un gobierno que ha cometido los peores errores y ha dado las mayores cesiones a los socios radicales. Hemos pagado todos con la presencia de violadores en la calle o con la presencia de aquellos que incurrieron en delitos de sedición. El Partido Popular va a tratar de lograr acuerdos y pactos de Estado. Es el momento de Alberto Núñez Fijo. En tu papeleta tiene que ser la del Partido Popular. No importa quién haya votado antes, porque quizás no seamos tu partido, pero en este momento somos la solución.